Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a configurar FreeCAD para trabajar con él. Vamos a utilizar la configuración que vamos a usar a lo largo de todos los tutoriales y es la que utilizo yo normalmente cuando diseño. Pues arrancamos FreeCAD que está recién instalado, es la versión 0.15 y nada más arrancar os aparece esto, este es el banco de trabajo, por defecto el Start. Lo primero que hacemos es que comprobar en esta opción de aquí, en Help, About FreeCAD, aseguraos que tenéis la 0.15 y el número de revisión la 4671. Esta es la última versión estable. Pues bien, os vais aquí a Edit, Preferences y os aparece la ventana de preferencias. Lo primero a configurar es el idioma y yo normalmente lo dejo siempre en inglés porque además los tutoriales quiero que los pueda ver, aunque no los entiendan, pero que puedan ver los pantallazos cualquier persona. Y esto cuando has visto alguna vez pantallazos o videotutoriales en japonés, te das cuenta que no te enteras de nada. Así que yo como quiero que la gente lo vea, lo voy a dejar en inglés. Pero si lo queréis dejar en español, podéis poner aquí, elegís el idioma que queráis, por ejemplo, español de España y le dais aquí a Aplicar. Y si os cambia automáticamente todo y os aparece en español. Yo lo voy a dejar en inglés. En esta primera pestaña vamos a configurar que nada más arrancar FreeCAD nos aparezca, se nos cargue por defecto el banco de trabajo o PART, que es el que normalmente se suele utilizar. Aquí en la pestaña de documentos vamos a activar también este check para decirle que nada más arrancar FreeCAD se nos crea un documento nuevo por defecto. Y esta opción la vamos a activar también, que es para que se nos grabe junto con el fichero, se nos grabe una miniatura, una imagen en miniatura de la pieza que hemos hecho. Esto luego os lo enseñaré, vais a ver lo útil que es. Y luego, esto es opcional, pero podéis poner vuestro nombre. Juan González, ObiJuan, compañía y la licencia por defecto. Yo siempre utilizo una licencia Creative Commons Attribution Share Alike, porque siempre todo lo que hago es libre, así que pongo esta por defecto. Aplicamos. En esta pestaña de Output Windows, Ventanas de Salidas, vais a activar estos dos checks de aquí, que esto nos van a permitir cuando hagamos scripts en Python para diseñar piezas, pues esto nos va a permitir que toda la información de depuración se nos vaya a la vista de los informes. Y ya, por último, de esta parte, aquí en Display, vamos a configurar el modo de navegación. Esto ya lo vimos en la temporada 1, pero es importante que lo dejéis configurado. Yo siempre utilizo la navegación de tipo Blender. Y una vez elegida una navegación, le dais aquí a este botón de Mouse. Y aquí os cuenta cómo los distintos botones del ratón para hacer las diferentes cosas. Según el estilo de navegación que utilicéis, pues los botones funcionarán de una manera u otra. Bueno, pues aquí ahora le damos al OK. Vamos a cambiar al banco de pruebas de Part, que es el que hemos dicho que se nos ponga por defecto. Así que la próxima vez que arranquemos nos aparecerá esto por defecto. Y ahora volvemos a ir a las preferencias. Y fijaos que ahora nos van a aparecer más opciones, dos opciones más. Y es que, cada vez que cambiamos de banco de trabajo, dinámicamente se nos carga el módulo. Es decir, que todos los módulos que trae FreeCAD, inicialmente solo está cargado el banco de trabajo inicial. El resto no están cargados, pero al seleccionarlos se cargan dinámicamente y nos aparecen las opciones aquí. Así que vamos a cambiar aquí en Part Design. Vamos a activar estas tres opciones, que son las que nos van a permitir que, cada vez que hacemos una aplicación booleana sobre una pieza, se nos van a refinar y a comprobar todas las operaciones. Y ya no configuramos nada más. Le damos aquí a aplicar. Y ahora hacemos una comprobación rutinaria. Creamos un documento nuevo. Vamos a crear un cubo Hola Mundo. Esto, como ya de la temporada 1, ya lo sabéis hacer. Aquí voy a ir muy rápido. Vamos a crear ahora otro cubo más, que lo vamos a desplazar una distancia de 10 milímetros para ponerlo al lado de este cubo, del cubo original, y le vamos a cambiar la altura. No, perdón. Aquí, la altura. Y los vamos a unir para ver si se nos refina correctamente. Le damos aquí a la unión. Y veis que esta cara de aquí se ha convertido en una porque se ha refinado todo. Ahora lo vamos a grabar. Nos vamos aquí a la carpeta de test. Lo vamos a grabar como test. Y fijaros lo que ocurre. Yo ya lo tenía grabado de antes. Le voy a decir que lo reemplace. Ocurre que si ahora abrimos esta carpeta, pues junto al nombre del fichero nos aparece la miniatura de la pieza que hemos hecho. Y esto es extremadamente cómodo porque cuando trabajemos con bibliotecas o con diseños que tienen muchas piezas, al tener las miniaturas activadas, en todos los ficheros podemos ver la pieza. Y es mucho más fácil localizarlas, más que con el nombre. Bien, como ejercicios, como ejercicios de este tutorial, como ejercicio número uno, vais a configurarlo como yo lo he dejado y vais a hacer esta pieza de aquí para comprobar que el refinado se os hace correctamente. Y como ejercicio número dos, vais a crear tres piezas grabadas en tres ficheros distintos, un cilindro rojo, un cono verde y un toro azul. Y vais a comprobar que esto, que se graban las miniaturas. Y entonces, el ejercicio, hacéis un pantallazo y lo subís al GitHub. En la carpeta de entregas, hacéis una carpeta con vuestro nick y metéis este pantallazo. Los tres primeros que lo enviéis a través del GitHub, os lo colocaré en los ejercicios entregados en la wiki. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.